Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Ten fe, es muy posible si tú estás decidido. Sueña que no existen fronteras, ese amor sin barreras, no me mires atrás. Vive con la emoción de volver a sentir, a vivir. Siembra en tu camino un nuevo destino y el sol brillará. Donde las almas se unan en luz la bondad y el amor renacerá. Y el día que encontremos ese sueño cambiarás. No habrá nadie que destruya de tu alma la verdad. Sueña, sueña, sueña. No habrá nadie que destruya de tu alma, sin barreras. No me mires atrás. Es muy posible si tú estás decidido Sueña un mundo distinto Un mundo distinto de todos los días Donde las almas se unan a luz La bondad y el amor renacer Sueña, sueña 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 Sueña